Aunque no muchos lo saben, el primer viaje a la Luna estuvo muy cerca de fracasar. Pero con los minutos contados, una mujer se arriesgó y logró salvar la misión. Margaret Hamilton. Estudió en las mejores universidades de Estados Unidos y así fue como consiguió un trabajo que parecía inalcanzable para una mujer. Desarrollar el software para el primer viaje a la Luna, liderando un equipo de 400 personas. En 1969, cuando el Apolo 11 estaba por alunizar, comenzaron a sonar alarmas de emergencia. Había que cancelar la misión por una sobrecarga en el sistema. Margaret reaccionó rápidamente y con el código que había creado evitó el fracaso y fue la responsable de la llegada exitosa a la Luna. Así, se convirtió en un modelo a seguir para miles de mujeres que, gracias a ella, se animaron a dedicarse a la ciencia. ¡Gracias!